hola makers bienvenidos a este vídeo en el cual vamos a instalar un filtro de agua faucet yo soy César y estás en torres custo estas son las llaves donde vamos a colocar el filtro esta es la llave del agua caliente esta la vamos a cancelar y de la llave del agua fría es donde vamos a sacar toda la conexión para instalar el filtro entonces vamos a comenzar cancelando esta llave para quitar esta llave con un steelzone vamos a sujetar la parte de la conexión de tubo plus y con otra llave vamos a girarla en la parte de abajo tenemos un bowl el cual está recogiendo todo el agua para evitar hacer mucho mugreo ahora vamos a preparar el tapón para esto vamos a utilizar un nipple y un tapón vamos a ponerle su cinta tefón aquí lo atornillamos de esta parte y después atornillamos allá los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales los enlaces se encuentran en la inscripción del vídeo y en el primer comentario y así no perderse lo que pasa día a día en el taller ahora vamos a quitar la otra llave la manera en la que vamos a armar la siguiente llave es que primero vamos a colocar el nipple en la llave después un codo después otro nipple una llave de paso un nipple una reducción y luego lo vamos a colocar a lo que es el filtro aunque vamos a armar esta primera parte para colocarlo y Este es el filtro que vamos a instalar, es de la marca Trooper de la línea Fosset, es el modelo 48073-006 y es un filtro de agua para tinaco, cisterna, calentador y medidor de agua. En este caso nosotros lo vamos a instalar en la toma del agua fría de una lavadora, ya que por el costo pues es muy accesible y lo podemos instalar hasta en nuestras llaves de paso. Tiene entrada de tres cuartos y el mismo filtro nos indica hacia donde debe correr el agua. Entonces vamos a desarmarlo para ver como viene y vemos que se quita esta parte, este es el filtro, el cual también se quita y se lava. Una de las principales ventajas es que este filtro es reutilizable, lo quitamos, lo lavamos y lo volvemos a instalar, lo tapamos y listo. Entonces vamos a instalarlo en esta parte, en la de aquí, que es de tres cuartos y para eso instalamos este aumento, lo vamos a poner. Para la salida vamos a utilizar un nipple de tres cuartos, al cual le vamos a poner su cinta a teflon, como a todas las conexiones. Este lo vamos a conectar a un codo. Del otro lado del codo vamos a conectar otro nipple de tres cuartos. Y esta conexión la vamos a sacar de aquí. Ahora, en la parte de abajo vamos a conectar un adaptador Y para dos mangueras. Este es el adaptador Y que vamos a conectar en la parte de abajo y aquí a estas dos tomas le vamos a conectar las mangueras de la lavadora. Y listo. Ahora, aquí conectamos las mangueras, pero primero vamos a conectar el sistema en aquella llave. Y listo. Una vez que ya tenemos esto instalado, ya solo nos falta colocar el filtro. Y ahora ya nada más para terminar, vamos a conectar las mangueras en esta toma. Listo. Y así makers, ya después de haber hecho pruebas de filtraciones de agua, que todo vemos que esté correcto, que no haya goteras. Así es como nos quedó. Primero pusimos un nipple aquí, un codo, un nipple y pusimos una llave de paso. Pues aquí pusimos otro nipple, un adaptador, pusimos el filtro, un nipple de tres cuartos, un codo de tres cuartos, un nipple de tres cuartos y un adaptador Y y las dos mangueras. Estas dos mangueras van a lo que sería ya para nuestra lavadora y la toma de agua caliente, la cerramos y es esta. Y así makers, tendremos instalado el filtro de agua. Los invitamos a comentar, compartir y darle like al video. Así como suscribirse al canal y activar las notificaciones. Yo soy César y nos vemos en un próximo video de Torres Custo. ... Gracias por ver el video.